Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo es esto! ¡Cuánta formalidad! ¡Cuánta formalidad! Es la emoción de reencontrarnos y de entrar a la casa de ustedes, que están detrás de la pantalla, que nos llenan de mensajes lindos, que comparten tanto de tecnología como nosotros lo vamos a hacer hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 de un nuevo equipamiento con unas secuencias de luces que se van a ubicar en el extremo de pista cabecera norte para que los comandantes de las aeronaves puedan aterrizar o puedan despegar sobre todo los días donde hay reducción de visibilidad. Por nuestra tecnología hoy se operan con 1.200 metros para aterrizaje y 800 metros para despegues. Con esta nueva tecnología seguramente esos márgenes disminuirán y permitirá un 50% más la capacidad operativa del aeropuerto de Rosario. Actualmente la administración del aeropuerto que pertenece al gobierno de Santa Fe somos aproximadamente 120 personas que estamos trabajando para brindar servicios las 24 horas. Este aeropuerto ha demostrado tener una capacidad en procesamiento de pasajeros cada vez mayor. Sobre finales del año pasado hemos procesado 700.000 pasajeros al año. Es importante señalar que el aeropuerto de Rosario por más que ha habido pandemia siguió operativo para el procesamiento de vuelos de aviación general, vuelos humanitarios, traspaso de órganos inclusive. Y bueno, es importante que nuestro protocolo que hemos sostenido sea adaptando para la atención de cada uno de los vuelos. En esta instancia y ante la habilitación que ha permitido el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la ANAC, del comienzo de las actividades de vuelos regulares, cabotaje, este protocolo se ha ido modificando y principalmente se han cuidado aspectos para el tratamiento de cada uno de los pasajeros que llegan tanto en vía aérea como los que acceden desde el lado tierra. Uno de los aspectos fundamentales es la localización de una cámara térmica que mide y controla la temperatura es de quienes llegan desde el lado tierra. Recordemos que los pasajeros tienen que tener o las personas que quieran ingresar a la terminal menos de 37 grados y medio. Aquellos que tienen esa temperatura o superior no van a poder ingresar. El mismo sistema se va a replicar en la sala de arribo, cabotaje e internacional. Para aquellos que ingresan a la terminal lo que primero van a estar viendo es el paseo comercial, un paseo que está integrado por una serie de locales para el servicio al pasajero y de la comunidad que hace uso también de las instalaciones del aeropuerto. No es necesario ser pasajero para poder aprovechar lo que tenemos en este espacio. Hoy sí, producto de la pandemia, algunas restricciones, pero en general está a disposición de todas las personas que se acercan. Y Hall Central, allí se ubican los mostradores de las compañías aéreas para después poder pasar a las salas de embarque. Hacia el sur tenemos el sector cabotaje y hacia el norte todo el área internacional. En planta alta los pasajeros van a encontrar también servicios gastronómicos y visualizar el espacio que tenemos hacia la plataforma. La terminal actual, les decía, fue construida o inaugurada en el año 2004. Lo único que se conserva actualmente de la fachada o la arquitectura anterior es el famoso Hall Central con una forma muy particular, el arco que van a poder ver desde el paseo comercial. Esa es la estructura anterior. Luego se ha hecho toda la modificación y ahora estamos a la espera de darle continuidad a la hora de la nueva terminal de pasajeros. De esta estructura se está ejecutando la primera etapa, una primera etapa en donde el Hall Central va a seguir siendo el actual, el que se conoce hasta el momento, y la nueva estructura va a atender únicamente los vuelos internacionales. Bueno, muchas gracias Aiteki por esta visita que han hecho en el Aeropuerto Internacional de Rosario. Los esperamos a todos en cualquier momento y ojalá que sea para poder conectarnos cada vez más en el país y hacia el mundo. Seguimos trabajando en la prevención y en la lucha contra el delito. Un arsenal compuesto por 5.000 armas de fuego que van a ser destruidas. Es una acción más emprendida por el Ministerio de Seguridad. Menos armas es menos delito, menos armas es menos muertes. Santa Fe Provincia. Muñoz Electrónica. Computación. Videojuegos. Tradición. Desde 1938. San Martín. Esquina Pueyrredón. Rafaela. Bien, nuevo bloque de Hi-Tech y muchísimas gracias Cecilia por la nota impresionante. Nos mostró acerca del aeropuerto, toda la tecnología de vanguardia que tiene, este sensor de temperatura casi automática de personas, algo muy muy importante para nuestros aeropuertos. Ahora nos vamos a Zoom Chales a conocer esta Startup, ViewMind, un desarrollo, un dispositivo que permite detectar el Alzheimer casi con 10 años de anticipación. Majo, un gran proyecto. Así es, impresionante. Por eso hablamos vía Zoom con su creador, Jules, que nos cuenta detalles bien específicos de este dispositivo que, bueno, como nosotros siempre destacamos en Hi-Tech y la tecnología de servicio de la salud. Mi nombre es Matías Jules, soy el CEO de ViewMind, ingeniero, y hoy vamos a hablar un poco sobre la empresa, sobre lo que es ViewMind y qué es lo que hacemos. ViewMind es una empresa que desarrolla evaluaciones neurocognitivas computarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Eso básicamente que lo que intentamos hacer es diagnosticar de manera muy temprana demensas como el Alzheimer para poder tratarlas y para poder mejorar la calidad de vida de las personas mayores. ViewMind nace hace unos 15 años ya del CONICET como una investigación de la mano de Gerardo Fernández y a través de CITES, que son otros inversores, y también con la ayuda del SIC y la UNS, logramos componer una empresa, componer un equipo y hacer lo que hoy se conoce como traslación, poder transitar ese camino de lo que es la mesa de investigación hacia un producto, hacia un producto que pueda afectar de manera positiva en el mercado de la vida de millones de personas. El gran aporte que tiene ViewMind con lo que es la comunidad médica o lo que es la identificación temprana de patologías es esta valijita que se comentó hace un tiempo. Hoy pudimos transformar la valijita en un casco de realidad virtual, a lo que lo hace mucho más inclusive aplicable en diferentes lugares y de diferentes maneras. Y básicamente la persona se pone un casco de realidad virtual y después de hacer un test de 15 minutos, que es prácticamente automático, podemos detectar si esa persona va a tener, por ejemplo, Alzheimer con más de 20 años de anticipación y más de 90% de sensibilidad y especificidad, que esos valores hoy en el mercado no se encuentran. Hoy ya se encuentran aprobados por ANMAT como un dispositivo médico que puede ser utilizado por cualquier médico capacitado para la ayuda, el diagnóstico de las patologías. También contamos con la aprobación en la Comunidad Europea y estamos presentando este producto en la FDA, que es la entidad regulatoria de Estados Unidos. ViewMind empezó a establecer muy buena relación, no solo con los médicos, sino también con empresas farmacológicas. Hoy estamos trabajando con tres de las empresas más grandes en el mundo, haciendo desarrollos en Reino Unido, en Islandia, en Europa, en Estados Unidos, en donde estamos usando nuestra tecnología para detectar de manera temprana a personas que van a desarrollar diferentes enfermedades para poder tratarlas y no solo tratarlas con drogas existentes hoy, sino también ayudar a desarrollar nuevos fármacos que puedan impactar de manera positiva en la vida. Para usar el dispositivo, una institución médica, por ejemplo, o un profesional de la salud, tiene que simplemente adquirir el hardware necesario en un casco de realidad virtual y en una computadora y una vez que se instala el software de ViewMind, que es el software médico que hemos desarrollado, se puede tomar un sinfín de evaluaciones entrando en un contrato de servicio. El proceso de toma de evaluaciones es muy simple, después de un breve entrenamiento que realizamos con los médicos, cualquier persona puede tomar la evaluación. Para la persona que está tomando, el proceso no es invasivo, no es difícil ni genera ningún tipo de trauma, simplemente se pone el casco. Y 15 minutos después, la herramienta genera un resultado automático, se dice cómo están tus procesos atencionales, procesos ejecutivos, cuál es tu probabilidad de desarrollar una patología específica. Entonces, siempre hemos focalizado mucho en que la información que le devolvemos al médico, es la información accionable para que pueda trabajar sobre la enfermedad detectada. El foco de la herramienta era siempre estudiar, o lo eso, inclusive estudiar los movimientos oculares, los patrones de movimientos oculares. Y todo esto nace de un primer estudio, que es el estudio de lectura. La manera en la que leemos, y por ahí ya lo han escuchado, no es una manera continua. Uno no mira una frase, es un barrido de la frase, sino que se va focalizando en una palabra, absorbe información, luego salta otra palabra, absorbe más información, va formando un constructo de la frase, accede rápidamente a la memoria de trabajo, y después de formar ese constructo, puede predecir el final de la frase. Entonces, si una persona mira cómo alguien está leyendo una frase, va a haber puntos de fijación muy cercanos, palabras muy, muy cercanas entre sí, y al final de la frase, si la frase es predecible, si la frase es un refrán, por ejemplo, va a haber que estos puntos se van alejando, porque la persona puede predecir en bien del contexto y predice el final. Ahora, si una persona tiene Alzheimer o tiene detallada cognitiva leve, o tiene dislexia, estos patrones y movimientos oculares van a ser completamente diferentes. En cuanto al futuro de YouMind, y por ahí primero el futuro en general de todas las startups relacionadas con salud, es primero importante entender que el área de salud estuvo falta de innovación por muchos años. Queremos convertirnos en una de las herramientas que sean el gold standard, sería como la herramienta más utilizada para poder detectar las patologías en manera temprana, para poder ayudar a hacer el diagnóstico de manera temprana en el que se pueda tratar y mejorar la calidad de vida de la gente. Así que, en cuanto a nuestra proyección y nuestro futuro, somos muy optimistas. Muchas gracias, Hiteki, por invitarnos al programa, siempre es un gusto presentar lo que estamos haciendo en YouMind y poder compartirlo con la gente, y estamos a disposición para cualquier otra cosa. Un saludo grande. 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 Bien, comenzamos. Nuevo bloque de Hiteki. Muchísimas gracias, Matías, por contarnos acerca de este proyecto y ojalá que pronto podamos verlo a la luz. Nosotros inauguramos una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa. Se trata nada más y nada menos que de Mundo Tequi, por supuesto. Contame, Mati, para los nuevos televidentes, ¿qué es Mundo Tequi? Exactamente, aquí se van a enterar antes que en cualquier otro lugar y atención con eso, de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer. Lo último, lo que está en agenda, lo más importante está aquí, en Mundo Tequi. Mirá. En la industria agrícola, el control de las malezas y de los organismos patógenos que causan enfermedades, así como las plagas que merman el rendimiento de los cultivos, es una práctica indispensable para garantizar la rentabilidad del sector. El control químico aparece como la herramienta más utilizada debido a su alta eficacia, pero actualmente está tomando fuerza una novedosa alternativa, tractores lanzallamas. Lo que observamos es un tradicional tractor agrícola equipado con una hilera de lanzallamas. En la agricultura orgánica se utiliza este tipo de vehículos para eliminar cualquier maleza o plaga de las tierras antes de plantar nuevos cultivos. Si bien es una técnica particular y aún poco difundida, el resultado es bastante eficiente y sostenible. Este sistema destruye la estructura foliar de la maleza y evita que las plantas realicen fotosíntesis, imposibilitando así su crecimiento. La principal ventaja de este método es que el quemado de la llama llega hasta la raíz de la maleza, eliminándola por completo. La velocidad del proceso es también un punto a destacar, ya que logra neutralizar incluso las malezas más grandes en pocos días. Por último, están los beneficios tanto económicos como ecológicos en la producción, ahorro de tiempo y esfuerzo a los productores, manteniendo limpios los suelos y libres de agroquímicos los alimentos que se cosechan. Fuente Infocampo. Fuente Infocampo. La NASA seleccionó a la compañía tecnológica Nokia para construir la primera red de telefonía móvil en la Luna. Según informó la empresa finlandesa, el acuerdo con la Agencia Espacial supondrá el despliegue del primer sistema de comunicaciones LTE 4G en el espacio y ayudará a allanar el camino hacia una presencia humana sostenible en el satélite. La red móvil proporcionará capacidades de comunicación críticas para muchas aplicaciones de transmisión de datos, incluidas funciones vitales de comando, control remoto de vehículos lunares, navegación en tiempo real y transmisión de video de alta definición. La red LTE, tecnología intermedia entre el 4G y 5G, permitirá la conectividad inalámbrica para cualquier actividad que los astronautas necesiten realizar, entre ellas la comunicación por voz y video, el intercambio de datos de telemetría y biometría, el despliegue y control de cargas útiles, robóticas y sensores. Todo el sistema constará de una estación base, equipos para varios usuarios, antenas de radiofrecuencia y software de control de operaciones y mantenimiento de alta fiabilidad. El diseño está pensado para soportar las duras condiciones del lanzamiento y aterrizaje lunar y para operar en las condiciones extremas del espacio, además de cumplir con las estrictas restricciones de tamaño, peso y potencia exigidas por la NASA. La puesta a punto de esta red se calcula para fines del 2022 en el marco del proyecto Artemis, que busca establecer operaciones sostenibles en la Luna para fines de esta década. Fuente Infobae. Estamos trabajando en toda la provincia. Cloacas Esperanza. Circunvalación en Sastre. Viviendas en Rosario. Nueva escuela en los Quirquinchos. Santa Fe Provincia. Un grupo de jóvenes argentinos diseñó una aplicación para cuidadores de adultos mayores que ayuda a detectar la conducta de las personas, su estado de ánimo y alteraciones cognitivas. Se trata del proyecto AdCurl, que ofrece también recomendaciones individualizadas para mejorar la calidad de vida. La propuesta de fondo de la aplicación es empoderar a los cuidadores a través de la automatización de la identificación de los problemas más comunes e individualizar las soluciones para cada adulto mayor. De esta manera, según sus creadores, se promueve una mejor formación para profesionales y se facilita un canal de acceso a las herramientas a información especializadas que hoy no están al alcance de la mayoría de los familiares o amigos de las personas a cuidar. Estiman que esta herramienta ayude a descentralizar y disminuir la sobrecarga de la demanda del sistema de salud en un contexto de envejecimiento generalizado de la población. La aplicación es un asistente virtual para adultos mayores que clasifica los problemas más comunes que padecen los pacientes en este rango etario. A partir de allí, el algoritmo analiza periódicamente la voz del paciente para conocer su estado de ánimo, le propone escuchar una canción o describir una obra de arte para determinar las capacidades cognitivas y extraer así patrones que determinen el estado de salud general. Adcare es por el momento un prototipo, pero sus creadores esperan que pronto pueda mejorar la calidad de vida de miles de personas. Fuente, La Nación. Bien, volvemos de este increíble mundo Teki-Mati. Notas súper, súper, súper innovadoras. La verdad que yo me quedé pensando en Nokia. Viste que mi primer celular, por ejemplo, fue un Nokia. Yo digo, en su momento fueron líderes. Ahora, en la luna, me parece que se las traen. ¿Quién te dice? Y bueno, ojalá, ojalá. Mi primer celular, no recuerdo si fue Nokia. Creo que no, que era la otra marca, la de la M. Moda. Bien. Bueno. Bueno, Motorola era. Estos llegaron a la luna. ¿A vos qué te gustó? A mí me gustó, por ejemplo, esta nueva tecnología para combatir malezas en el campo. Atención y ojalá que sea menos nociva que otras. Ojalá. Así es. ¿Y qué te parece si aprovechamos este espacio también para felicitar a los desarrolladores de Adcare, esta aplicación que va de alguna manera a colaborar en el trabajo de personas que atienen adultos mayores? La verdad que impresionante y súper necesaria. Así que, felicitaciones a ellos. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Por supuesto. Vamos. De Black Sheep. Barbería. Diario La Opinión. Ariel Albrecht. Sistemas de sonido e iluminación. Un espacio de capacitación de negocios en la web. No docios. El canal de emprendedores. Bueno, muy bien, amantes y amigos de la tecnología. Estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre les decimos, no se muevan de ahí porque tienen que ver las perlitas de hoy, que hay más contenido que nunca. ¿O no, Majo? Así es. Nos equivocamos, pero nos divertimos. La pasamos bien. Esperemos que ustedes también detrás de la pantalla les mandamos un beso enorme. Sabemos que están allí, detrás de muchísimas localidades, a través de muchísimas señales de cable y de TDA. Así que, un beso enorme a ustedes. ¿Y qué les decimos, Mati? Como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser felices. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue... ¡Hai, Techie! ¡Hai, Techie! No, 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 no. ¿Te vale la camiseta de Rosario Central, papá? Los locutores de Perón. ¿Qué la cumbia comenzó? 3.80, pero pues, claro, tío. ¡Cira tú! ¡Cuida! ¿Tenés puesta una luz, Majo? Esa que yo soy negrita. Justo me estaba arrancando la... ¡Shh! Está comiendo. Hola, ¿qué tal, amantes y amigos de la... La cagada. ¡Qué feo lo que dijiste! Vamos. Hola, ¿qué tal, amantes y amigos de la tecnología? Es un buen momento para presentar espectros, ¿sabes? Oh, por Dios, mira eso. Las espumas y comen a las algas. ¡Lanza el balón, tú puedes! No sé qué está pasando con ese muchacho. No me gusta a mí. ¡Qué caldito! ¡Vámonos! ¿Sí? ¡Biu... ¡Biaaaaaaah! Una producción de Multimedio GS.